Él nace en un hogar muy interesante, que era el de Félix Liévano de Rada y su esposa Rafaela Reyes Garzón. El señor Félix Liévano tenía en la comunidad de Apícalá, para esa época, la provincia de Cundinamarca, tenía una muy grande hacienda que se llamaba Guarumal, con una persona, su pariente político posteriormente, que se llamaba José María Pavón. Ellos viven que va llegando gente y van formando un poco de caserío y don Félix piensa que esa es una región promisoria, que qué maravilla los terrenos de toda esa región y el clima y que por qué no va a ser una población en su hacienda, que más bien se convierte en el pueblo. Y entonces, dejan su hacienda para el pueblo y se llama en memoria, en sí, en admiración de la Virgen Nuestra Señora del Carmen de esa vocación, lo bautizan el Carmen de Apícalá. Con el señor Pavón, fundó el Carmen de Apícalá. Con el señor Pavón, José María Pavón. Les puedo leer un trocito del himno, el himno del Carmen de Apícalá, cuenta el tiempo que allá en sus albores nace un pueblo libre bajo el sol, en las tierras de dos generosos, fueron Liébano y Chepe Pavón. Este es un buen documento de lo que ellos hicieron allá, Félix José Liébano. Se dedica a él, que era un gran humanista, a que haya educación. La gente de ahí tiene que tener educación. Se instala allí una escuela pública, a donde él educa a su hijo Indalesio Liébano Reyes. Antes de entrar a la escuela. Él entra a la escuela pública, claro. Él hace todos sus primeros años y a los 15 años se considera que ya está preparado para una carrera, para unos estudios superiores. Parece ser que Indalesio Liébano era un alumno muy brillante. Y Félix Liébano, su padre, estaba muy interesado en que los alumnos de allí aprendieran de todo lo posible. Y su hijo es uno de esos, de esos alumnos de él y de otros profesores. Entonces Indalesio Liébano, ya a los 15 años, pasa a ser un alumno del Colegio Militar de Bogotá, a donde inicia sus estudios de ingeniería y se dedica a profundizar mucho en las matemáticas, en la astronomía, en lo que son las ciencias exactas. A tal punto que a la edad de 22 años, Papá Indalesio publica su tratado de aritmética, que es donde tiene sus teorías sobre los números inconmensurables. Íbamos entonces a los 1900 cuando se tragua toda esta serie de guerras de los 20 días. Pero antes de eso, pasamos a Tomás Cipriano de Mosquera, lo lleva, lo nombra en el Observatorio Astronómico en el 62. Allí está un tiempo que es desde donde él hace el encargo del general Mosquera de todos los ejidos de encontrar y hacer la cartografía de los ejidos de Bogotá. Empieza por lo de Bogotá, pero es un trabajo grande porque son ejidos nacionales. Los ejidos eran aquellos lotes circundando a la ciudad. Que circundaban a las ciudades. Correcto. Exacto. Además hizo la célebre medición de la altura. ¿Qué lo hace? Distinta a la de Caldas, que es en Guadalupe. Por supuesto, el sabio Caldas había hecho una extraordinaria medición del cerro de Guadalupe, que la gente ha confundido mucho con la altitud de Bogotá. Es diferente. Que es diferente. Sí, señor. El general Mosquera, en el periodo del año 66, en otro de sus gobiernos, llama nuevamente a Andalésio Líbano y lo nombra jefe del observatorio. Imagínate esa labor tan importante para el desarrollo del país. Ahí es cuando él hace la medición. Se puede advertir una historia corta, muy interesante. Cuando él está en el observatorio astronómico dirigiéndolo en el nombramiento del general Tomás Cipriano de Mosquera, le ponen al presidente Mosquera. Debían haberlo llevado a una cárcel, de acuerdo a todo lo que se le imputaba por estar en el gobierno. Escogen un lugar donde recluir al general, pero que tuviera todas las garantías y seguridades. Y escogen el observatorio astronómico. La persona que lo había nombrado en ese cargo, todo el Dorrez, va a dar de nuevo como su custodio en el mismo lugar. Entonces, el ingeniero Andalésio Líbano Reyes le da todo el apoyo a Mosquera, absoluto todo el apoyo. Y era un sitio absolutamente neutral, porque cualquier bando podía acabar con Mosquera. De este edificio liébano, como se llamó después, vino Palacio cuando se llamaba Cuando los Españoles. Actualmente es edificio liébano. Aquí nace el externado de Colombia como universidad en 1886. Posteriormente nace la Universidad Republicana, donde se gradúan muchísimos hombres interesantes, entre ellos el doctor Olay Herrera. Otros personajes bien interesantes de la historia, que residían en este edificio provisionalmente con sus oficinas, era el general Santander, Francisco de Paula Santander. También en ese lugar estaba Francisco José de Caldas con Joaquín Camacho. Ellos escribían todos los rigores que se iban presentando dentro de la revolución. Podemos destacar el edificio liébano en la época del ingeniero Andalésio Líbano Reyes como el primer centro cultural del país.